Hola, muy buenas noches a todos, los seguidores de Deporte 2022. Hoy tengo el gusto de conocerte y de entrevistarte, obviamente, a Gonzalo Muxia, jugador de Arsenal. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Muy bien vos. Bueno, me alegro, entonces. Estoy un poquito nervioso, pero bueno. Está bien. Me haces un poquito cómoda, así que vamos a iniciar. Quiero que, para comenzar la entrevista, me gustaría saber cuál fue la motivación que tuviste para empezar a jugar al fútbol. Viste que, no sé, de chico, ¿cuál fue tu motivación? Bueno, sí, en realidad, sí, bien de chiquito, de los tres años, arranqué a jugar al fútbol. Capaz que es genético, porque mi viejo también jugaba al fútbol, así que él me transmitió esa pasión. De chiquito arranqué a jugar. Empecé en una escuelita de fútbol, así, bien, bien, bien chiquito. Y después, cuando iba progresando, ya con la edad, empecé a jugar en clubes así más de barrio. Y nada, por ahí uno arranca, no sé si será genético, o quizás la impronta de uno de ver una pelota y patearla. Bien. ¿A qué edad comenzaste a jugar? ¿Te acuerdas en qué club fue el primero que fuiste a jugar? Sí, bueno, a los tres años fui a una escuelita de fútbol, ahí cerca de casa. Pero era súper lúdico, era para pasarla bien. A los cinco años fui a un club más de barrio, que era quizás un poco más competitivo, pero tampoco tanto. El club Mitre, que hoy en día estoy recontra, reagradecido con esa gente, porque, bueno, ahí inicié mi carrera futbolística, de chiquito, jugando con mis compañeros. También es súper lúdico y no tan competitivo, porque era un club familiar, donde uno se ha divertido, donde va a pasar los fines de semana. Eso jugué de los cinco a los diez años. Y de los diez a los trece, ya retirándome en el babyfútbol, porque a cierta edad, bueno, eso se corta. Fui a jugar en el club gimnasia prima de Sarandí. Yo a esa edad ya estaba jugando en Arsenal, en Canchance, y pegué buena amistad con varios chicos. Entonces, bueno, dejé el Mitre y pasé a gimnasia prima de Sarandí esos últimos tres años. Así que nada, no, los mejores recuerdos, la verdad, de ambos clubes. Hoy en día estoy reagradecido con los dos, y gracias a Dios, por suerte, le pude dar un presente a cada uno de ellos. Qué lindo. ¿Cómo fue, sí, que llegaste a Arsenal, digamos? ¿Cómo fue el inicio de eso? Bueno, yo tenía, jugando en el Mitre, ya veía chicos más grandes que jugaban en Cancha de Once, y la mayoría sonaban, como son de ahí del barrio, sonaba mucho Arsenal, mucho Independiente, mucho Racing. Y justo a la casualidad que un coordinador de ahí, del Mitre, del club de barrio, era preparador físico de Arsenal. Entonces mi viejo se acercó y se arrimó para el tema de una prueba, y yo fui a los ocho, nueve años, tuve la prueba en Arsenal. Y gracias a Dios quedé, y de ahí le metí para adelante. Qué lindo. ¿Qué cargo desempeñás en la cancha, en tu equipo? Bueno, yo soy volante central, pero bueno, me puedo acoplar a lo que el equipo pida. Puedo jugar de cinco solo, puedo jugar de interno quizás un poco más para adelante, o si jugamos con doble cinco, puedo ser el cinco que va hacia adelante, o rompe, va a presionar al cinco rival. Y si tengo un compañero que quizás que tiene más dinámica que yo, y tengo que quedarme un poco más atrás, hacer los relevos, lo hago, no tengo problema. ¿Pero en cuál sentís que vos decís, acá me desempeño más, te sentís seguro, digamos? Ok, jugué mucho tiempo solo, en el medio de la cancha, de cinco tapón. Me gusta, pero me siento más seguro jugando con un compañero al lado, dividiéndonos la cancha, y me gusta ir a presionar arriba. Así que, como estoy jugando hoy en día acá en Sol de Mayo, tengo compañeros, jugamos con doble cinco, y hoy me toca cumplir la función de ir a presionar un poco más arriba a mí, y es lo que más me gusta, soltarme hacia adelante. Qué bueno, me encanta. ¿Cómo te sentís a la hora de jugar un partido? En pocas palabras, ¿cómo lo puedes decir? Bueno, siempre están esos pequeños nervios, pero son nervios lindos, esa ansiedad, quizás no ese temor, pero bien, es una sensación única estar jugando en primera división, con la gente afuera que te apoya, está muy bueno. Es algo que no había sentido, o que lo sentí muy poco, en Arsenal tuve pocos minutos y el estar acá en Sol de Mayo y tener más minutos es una sensación muy linda. Y nada, y compartirlo con tus compañeros, que son gente que están todos los días con vos, que tenés un grupo muy lindo que te acompaña, la confianza del cuerpo técnico, todo se hace todo más ameno, y la verdad que es una sensación muy linda. Estoy cumpliendo mis sueños, gracias a Dios. Qué hermoso, me encanta. Ya voy a ser tu fan, te lo digo de ya, porque la verdad que me encanta el fútbol, y soy muy fan, de verdad, así que bueno, me gusta mucho. Cuando haces goles, ¿te lo dedicás a alguien? Sí, en realidad no, pero bueno, el próximo gol ya tengo un amigo que me banca siempre, hace tiempo, así que el próximo gol voy a ser dedicado para él, pero la verdad que tampoco suelo hacer muchos goles, el torneo pasado en la Reserva Arsenal hice tres, pero bueno, lo festejo con mis compañeros y nada, siempre uno se acuerda de la familia, quizás del que más me acuerdo cuando andaba algún gol, y miro el cielo, es a mi abuelo que siempre me apoyó, que siempre me tiró para adelante, y nada, siempre me acuerdo de él quizás, del que más me acuerdo, pero tengo a mi familia presente, a mis amigos también, pero sí, cuando hago un gol, del primero que me acuerdo creo que es mi abuelo. Dentro de tu vida futura, ¿tenés alguna explicación? Sí, bueno, me gustaría este año poder terminar la facultad, me quedan tres materias para recibirme de profe de educación física, así que ese es un objetivo extra futbolístico que tengo, quizás ya sacármelo de encima para poder, nada, meterle de fútbol al 100%, y después, obvio, terminar este año de la mejor manera, sumar la mayor cantidad de minutos posibles, acá en Sol de Mayo, para volver el año que viene a Arsenal, y nada, poder pelear un puesto allá. Bien, qué lindo. Hay una pregunta que me gusta hacerla mucho, y es, ¿quién es tu héroe en el tema del fútbol para vos? Que vos decís, guau, quiero llegar a ser como él, o no sé si como él, pero decir que te inspira al verlo, o saber de él. Bueno, yo de chiquito me gustaba mirar mucho fútbol así de Europa y eso, y me gustaba mucho el juego de Turella allá, un jugador africano que jugaba en el Manchester City, lo miraba mucho a él, quizás cuando, mientras más grande era, mejor jugaba, la forma de correr la cancha, la pegada que tenía con ambas piernas, la verdad que me gustaba mucho. Después, en su momento, miraba mucho a Craneviter, acá en River, me gusta mucho Enzo Fernández y Enzo Pérez, los dos los miro mucho hoy en día. Enzo Fernández, un chico de mi edad, con la técnica que tiene, el juego que tiene, intento mirarlo y aprender. Hoy en día, la verdad que River juega un lindo fútbol e intento mirar a esos jugadores. Quizás no tengo un héroe así plasmado, futbolísticamente, pero me gusta mirar a... a los chicos, a la gente que juega en mi posición. Intento prestar atención a eso. Bien. También hay una pregunta que me gusta mucho y es... esta es la principal, me gusta. ¿De qué cuadro sos? En realidad, yo de chiquito era hincha independiente, pero nunca fui a la cancha, nunca nada. Y desde los 8 o 9 años estoy en Arsenal, así que yo me siento mucho más identificado con Arsenal que con Independiente. Así que si vos me preguntás de qué cuadro soy, yo te diría de Arsenal. Siempre digo que tuve un pasado hincha independiente, pero quedó lejos porque desde los 8 o 9 años que juego en Arsenal y siempre usé esas camisetas, así que soy hincha de Arsenal hoy en día. Dentro de la cancha, al jugar al partido, ¿no? A la hora de competir, ¿cómo te sentís? ¿Qué es lo que te gusta? Porque creo que a la vez es lindo competir. Yo siempre digo que está bueno porque te deja como una sensación. ¿A vos qué sensación te deja? No, lo más lindo de competir siempre es ganar. Es lo primordial. A la hora de competir se busca la victoria. Pero bueno, si vamos más allá de eso, me gusta ganar jugando bien, con la pelota por el piso, si se puede. Me gusta salir jugando, intentar arriesgar. Hoy en día nosotros en Sol de Mayo intentamos ser protagonistas, así que está buena la idea de salir jugando, de tener el mayor tiempo posible la pelota, porque si somos realistas, si tenés la pelota, hay menos chances que te ataquen, hay menos chances que te conviertan. Así que me gusta eso. Pero si no se tiene la pelota y hay que correr, hay que meter, hay que hacer. No tengo problema para eso. Pero bueno, lo más importante siempre de competir es intentar sacar un resultado positivo. Bien. A la hora de estar en equipo, ¿cómo es el tema del entrenamiento? Bueno, nosotros tenemos dos canchas acá en el club. La cancha principal, que es donde jugamos los partidos. Y tenemos una cancha auxiliar, que es donde entrenamos. La verdad que los entrenamientos son muy dinámicos. Hay días que hacemos fuerza, hay otros días que hacemos más táctico o técnico con pelota. Hoy, poner acá en Viedma, estuvo lloviendo la noche anterior. Entonces hoy fuimos a entrenar a la tarde e hicimos un poco más distendido para no romper la cancha. Hoy hicimos algunos juegos en el sentido de algunos locos. Quizá hicimos fútbol tenis. Fue más tranquilo la práctica de hoy. Mañana ya nos metemos de lleno en el partido porque jugamos el domingo contra Juventud Unida de San Luis. Bien, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo te estás preparando para este partido? No, bien, de la mejor forma. De la mejor forma porque tenemos un grupo muy bueno, un grupo muy unido. Así que estamos preparando de la mejor forma porque jugamos tres fechas. De las tres fechas ganamos dos, empatamos una. Así que el grupo está fuerte, anímicamente estábamos bien. Y nada, vamos a meterle con todo. Que bueno, jugamos acá en casa. Entonces estaría lindo darle una alegría a la gente y como te dije antes, ser siempre protagonista nosotros. Y sí, y podés disfrutarlo porque eso se trata también, disfrutarlo, ¿no? Sí, lógicamente. Afuera del tema del entrenamiento y del club, ¿sabés igual entrenar o hacés otro deporte? Sí, bueno, yo como te dije, estaba siendo el profesor de Educación Física, así que allá en Buenos Aires cuando terminaba de entrenar, a la tarde iba a estudiar. Entonces, al ser el profesor de Educación Física, metíamos un montón de deportes. Quizá aprendí un poco de handball, volei, de todo. Pero bueno, ahora que me toca estar acá en Viedma, voy al gimnasio nada más. No hago ningún que otro deporte, pero sí intento mantenerme los días que quizás yo siento que falta fuerza en hacer fuerza o siento que falta complementar alguna parte del entrenamiento. Voy al gimnasio y lo hago. Me gusta estar moviéndome, porque si no, a la tarde la tengo muy libre y no me gusta tampoco estar tan quieto. Bien. ¿Te gustaría algún día irte a jugar afuera de la Argentina, por ejemplo, en Europa? Sí, bueno, tuve la posibilidad a principio de año, tuve la posibilidad de irme a jugar a Grecia. Me llegó una oferta. Pero bueno, no se pudo concretar por algunos problemas que era todo muy rápido de un momento para el otro. Tenía la certidumbre de si ir, si no ir. Y bueno, terminó cayéndose, por algo pasó. Pero bueno, sí, en un futuro me encantaría ir. Me encantaría ir a lo que apuesta todo chico que quiere iniciarse en el mundo del fútbol, a lo que quieren triunfar. Hoy en día el mejor fútbol se juega allá en Europa y uno quiere pegar el sato allá, siempre. Bien. Yo digo siempre que todos tenemos sueños y quedan sueños siempre por cumplir. ¿A vos qué sueño te gustaría cumplir? Bueno, un sueño acá reciente que tengo quizás sería el año que viene cuando vuelva a Arsenal poder formar parte del plantel y poder sumar minutos allá. Y quizás un sueño más lejano, sí, sería poder jugar en Europa. Me encantaría. Me encantaría poder emigrar y poder acoplarme a un equipo de Europa y poder desarrollar mi vida allá. Pero siendo quizás más cercanos en el tiempo, me gustaría poder tener una buena campaña acá en Sol de Mayo para poder ir el año que viene y formar parte del plantel en Arsenal. Sería lo mejor que me puede pasar hoy en día. Para el próximo partido, ¿irías acompañado? ¿Alguien de tu familia te acompañaría? Bueno, eso es más difícil porque yo soy de Buenos Aires, de Sarandí, ahí cerca de la cancha Arsenal y estoy viviendo en Viedma, que son como 900.000 kilómetros. Me vine para acá a competir. Así que va a estar complicado. Va a estar complicado este partido porque jugamos de local. Pero el partido que viene jugamos en La Pampa contra Ferro de Pico y le dije a mi familia que se arrime. Así que hay que ver si puedo convencer a mi papá y a mi papá, a mi papá y mi mamá de que se pene una vuelta. Son 600 kilómetros igual hasta La Pampa, pero quizás si hacen el esfuerzo los puedo ver allá. No, va a valer la pena. Aparte, yo sé qué van a creer. Es algo... Yo estaría orgullosa. Sí. ¿Sos muy sentimental? ¿Te cuesta dejar así a tu familia? Yo pensé que me iba a costar menos porque cuando yo estaba allá en Sarandí estaba todo el tiempo quizás con mis amigos. Venía a entrenar, iba al gimnasio, después me iba a estudiar. Entonces siempre estaba fuera de casa. Y yo digo, bueno, no voy a extrañar tanto, pero hoy en día hay días que me siento medio mal o son la minoría de días igual. Casi siempre estoy bien. Extraño, lógicamente, quizás tener una charla con mi viejo o contarle cómo me fue en la práctica eso. Hoy en día es todo más fácil. Igual por el WhatsApp, videollamada, lo que sea. Pero sí, lógicamente uno extraña. No sé, tengo algún problema, se lo quiero comentar a mi mamá y le tengo que mandar un mensaje, esperar que me responda. Entonces, bueno, eso sí cuesta. Estar lejos de las amistades. Pero lo vengo llevando bien, por suerte. Es la primera vez que me toca salir así lejos de mi familia. Y nada, cuesta, pero es por el sueño que uno tiene. Así que lo voy llevando bastante bien. Bien. Al momento de estar así, digamos, como un poco mal, ¿tenés otra motivación a diferencia del fútbol? Por ejemplo, no sé, yo me motivo mucho con la música. Yo cuando estoy triste le mando mensaje a mi mamá o a mi papá que lo extraño. Y espero la respuesta. Pero si no, a la tarde tengo la Play y me juego a la Play con mis amigos allá de Buenos Aires. Nos conectamos online y jugamos la Play. Y estamos en contacto. Mientras jugamos vamos hablando por el micrófono que tiene la Play y nos vamos riendo y nos vamos divirtiendo. Así que no estoy tan lejos en ese sentido de hablar con ellos. Pero sí, cuando estoy triste, me siento medio mal, automáticamente le mando un mensaje a mi viejo o a mi vieja o a mis hermanos de que los extraño para hablar un rato y nada. Pero ellos siempre me contestan y están al pie de cañón. Así que estoy tranquilo también en ese sentido. Bueno. ¿Has hecho otro deporte? Además de fútbol. No, la verdad que no llegué a hacer otro deporte. Antes de iniciar en el fútbol creo que fui una vez a natación o intenté de hacer natación pero no me llamó mucho la atención. Después, bueno, en el colegio, lógicamente, jugué al handball, jugué al volei. En la carrera de profesor de educación física tuve tres años de gimnasia artística. Así que conozco algunos deportes, los vivencié, pero no de lleno. Me gusta jugar al pádel, juego con mis amigos al pádel, de vez en cuando jugamos, pero no así tan profesional como lo hice con el fútbol. Pero sí, de vez en cuando nos divertimos jugando a otro deporte. Bien, si tuvieras que recordar algún entrenador desde que empezaste fútbol o hasta ahora que te haya no sé si dado consejo o inspirado un poco ¿a quién pondrías en primer lugar o recordarías, no? Sí. Ok, bueno, yo gracias a Dios me lo me lo encontré a Darío a Cafú Espínola en mi carrera porque yo a él lo tuve cuando era muy chico en novena y en octava división y después cuando fui creciendo también lo tuve en el plantel de reserva. Estuve en novena y en octava con él y quinta sexta y cuarta la hice en reserva con él. Así que estuve varios años y bueno al estar tanto tiempo me dio un montón de aprendizajes él fue jugador profesional así que siempre me aconsejó desde el lado del jugador también desde el lado humano porque tengo muy buena relación con él estuvo un tiempo director técnico interino en la primera y me hizo jugar algunos minutos también en primera así que siempre estuve muy agradecido con él y creo que con el con el que más arraigado me siento de la gente que tuve a cargo que me tuvo a cargo en el sentido de jugar de fútbol es con él y siempre que puedo hablar hablamos quizás ahora que estamos lejos me pregunta cómo me está yendo o me felicito el otro día porque debuté acá en su de mayo así que nada tengo muy buena relación y nada él lo sabe que siempre voy a estar agradecido con él y nada lo importante es ser buena persona él lo fue conmigo y gracias a Dios me lo pude cruzar y me enseñó muchas cosas qué lindo eso bueno siempre en el fútbol me gusta esta pregunta es furor viste que todo el mundo lo hace Messi o Ronaldo bueno yo desde el lado desde el punto de vista futbolístico y bueno también soy lógicamente soy argentino a mí siempre me gustó más Messi porque Cristiano Ronaldo bueno tampoco lo vamos a desmerecer es un goleador juega de nueve pero a la hora de crear juego me parece que ayuda más Messi al equipo en el sentido de crea juego asiste convierte tiene buena pegada en ese sentido me parece que aporta más Messi quizás Cristiano Ronaldo sí adentro del área te liquida pero a la hora de creo que Cristiano Ronaldo necesita a alguien que le dé la pelota para que él pueda convertir en cambio Messi quizás crea la situación a algún compañero y también puede convertir yo me quedo con Messi pero bueno lógicamente son dos monstruos sí ¿los tomás como ejemplo a uno de ellos o lo has tomado como ejemplo? Messi sí Messi es muy talentoso el talento es innato Cristiano Ronaldo quizás es más trabajador yo quizás de eso agarro más la parte de Cristiano Ronaldo del laburo de la constancia del sacrificio para llegar a ser lo que es hoy en día Messi capaz que sí por eso quizás por el trabajo y por el sacrificio que hizo Cristiano Ronaldo y convertirse en lo que es hoy en día lo de Messi quizás es más talento puro lógicamente se tuvo que haber esforzado para hacer lo que es hoy pero capaz que trabajó un poco menos o se sacrificó un poco menos de lo que tuvo que hacer Cristiano Ronaldo con tu equipo actual ¿cómo te sentís? ¿me está a gusto? sí re bien gracias a Dios re bien los chicos me trataron re buena onda desde el primer momento que llegué yo llegué un miércoles el sábado hicieron un asado me invitaron al asado me integraron re rápido el grupo hay gente grande de 30 35 años y nada que llegue un chico de un día para el otro de 22 años quizás no es fácil para mí que no iba sin conocer a nadie pero bueno los chicos me integraron de 10 desde el primer momento y bueno eso es quizás lo bueno de estar acá en el interior como todos están lejos de la familia o la gran mayoría está lejos de la familia porque son de otras provincias te integran te integran rápido todo el tiempo estamos juntándonos los miércoles comemos asado el domingo ganamos empatamos perdemos nos juntamos a comer un asado para estar juntos así que nada eso está buenísimo desde ese punto está muy lindo vivir acá sí, sí lo disfrutan digamos que lo disfrutan bastante no se lo toman como muy personal sino que tratan de disfrutar que de eso se trata yo creo el fútbol de compartir disfrutar y jugar y bueno es como te decía antes porque cada uno el que tiene la suerte de tener familia y de poder traerla la trae pero hay chicos que tienen familia y la tienen lejos y quizás es un embole quedarse todo el día en casa o está bueno a veces salir a tomar unos mates con el compañero levantar el teléfono che Unza estás al pedo hoy vamos a tomar unos mates o juntarse con los otros chicos que quizás hay algunos que viven en una casa relativamente cerca a 5 o 10 cuadras los pasas a buscar y hacer algo para no estar todo el día enfocado en trabajar en el fútbol a veces está bueno distenderse y poder salir un poco En los últimos partidos ¿qué tuviste? ¿pudiste meter un gol? Bueno, no el primer partido empatamos 0 a 0 el segundo ganamos 2 a 0 pero bueno no tuve la posibilidad y el otro día me quedó una pero erré 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 Bueno, pero te sentiste ¿cómo te sentiste en ese momento? Que no sé no pudiste Sí, bien dudé fue una jugada donde un compañero desborda y tiró el centro atrás y yo no lo entendí o él no me entendió a mí y escuché un grito de atrás que me dijeron Gonza, Gonza entonces dudé en patear dudé en dejarla pasar la terminé dejando pasar y nada tenía que haber pateado la tenía que haber tirado a cualquier lado pero tenía que haber pateado Bueno, la verdad que me hice sentir muy cómoda con la entrevista porque yo estaba muy nerviosa es la primera vez que hago esto Sí, está bien Así que nada pero me sentí muy a gusto estoy la verdad que estoy muy contenta con haberte conocido y espero conocerte un poco más y saber más de vos y el próximo partido que estés jugando obviamente te voy a mirar y te voy a mandar fotos Listo, vale Me gustó ¿Te acordás cuando fue la última vez que lloraste? Mirá las preguntas que hago yo pero me gustan Sí Sí, la última vez que lloré fue la semana pasada porque extrañé un poco a mi familia me había levantado un poco triste y bueno fue una lloradita rápida de nada no sé si habrá durado uno o dos minutos me sequé los ojos y nada pero no tranqui tranqui bien, bien fue para aflojar ese momento nada más Bueno fue un gusto conocerte no quiero robarte más de tu tiempo pero bueno muchas gracias la verdad al equipo a Deportes 2022 a vos me encantó hablar con vos y poder conocerte y nada gracias por esta experiencia y la verdad que nada sos admirable la verdad sos muy admirable que como mi primera entrevista me regales una camiseta firmada por vos por favor bueno dale cuando vuelva a cenar y pueda conseguir algo te mando me voy a acordar espero que te acuerdes porque yo me voy a acordar bueno dale dale yo también me sentí muy cómodo y bueno me sentí muy cómodo y bien no parecía que haya sido tu primera vez estuviste bastante bien la verdad que lindas preguntas y recorrimos por todos lados no solo por el fútbol eso está bueno a veces también me gusta siempre me gusta porque las preguntas son muy básicas siempre de todos los periodistas o de entrevistar a alguien siempre digo lo mismo y está bueno llegar y poder conocerlo mejor eso creo que es algo único a mí me gusta así que bueno sí me sentí muy cómodo me sentí muy cómodo por suerte bueno mucho gusto y gracias a todo el equipo y a vos principalmente por tu tiempo todo y bueno les mando un beso y bueno dale listo muchísimas gracias igualmente para vos nos vemos chau 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 chau